Hola ubicados, imaginate que estas viviendo cosas re zarpadas en el 2029 y de repente en un hospital abandonado te encontras un celular y al revisarlo te das cuenta que marca como fecha 2021 y te podes revisar en internet y todo lo que encontras es de 2021 como si el celular estuviera conectado de alguna forma a ese pasado entonces agarras y te haces un tiktok para comunicarte a través de esa ventana del pasado con el 2021 y ahora vamos a revisar ese tiktok esta cuenta me la pasaron por instagram se llama sigo aqui s o s este video lo hago el 6 de febrero de 2029 desde que jodido año se esta viendo y vemos lo siguiente me despierto y este movil no es nada mio veo las noticias del movil y la gente, tiktok y veo que todo el mundo va con mascarilla pará que como que esta recontra mega grande no? tipo flaco lo importante aca no es mi carita es el guacho que esta en el futuro ahi estamos mejor no se de que es esto pero el video fue como en 2020 aqui ya no hay cronos osea el tiktok donde me esta conectando? estoy hablando con gente de 2020, 2021, no entiendo osea aqui todo esta desierto, todo esta desierto no hay nadie, solo un movil y mil naturalezas, estoy yendo esta carretera hacia no se donde pará varias cosas que voy a decir primero ey ey osea quiero darle un punto antes de decir cualquier critica de este chabon es super novedoso comparado con los casos que estamos acostumbrados a ver que el chabon se haya inventado una excusa de porque magicamente puede comunicarse con el pasado es que agarro un celular que esta embrujado es algo si, no satisface pero es algo no? es como puede ser cualquier razon va la compro si, si, si la compro despues medio echo un poco de fruta y esta solo de vuelta otra vez en futuro con gente sola no tengo ni idea, ahora la vamos a ver y el comentario dice sera este efecto de la cura? esta es la quinta cuenta que me encuentro del estilo ah claro no? como hay muchas cuentas es una prueba indiscutible de que es verdad asi que el futuro esta desierto yo lo vi a ese wey caminar por la calle no le crean ah mirá podria decirnos cuando salga del show y para ir haciendo los planes ahora vamos a ver como sigue a ver me estoy relajando un poco, voy a hablar mas calmado ehhh, os lo explico yo estaba en el hospital Bob de Madrid hoy es 6 de febrero de 2029 hoy es martes estaba en el área de cuidados intensivos como he dicho en otro video cuando paso todo la catastrofe fue como un temblor muy fuerte todo el mundo salio corriendo gritando sirena bueno para 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 tenemos de repente un poquito mas de informacion pareciera que tiene unos puntos interesantes osea el chabon no es que de la nada no no estaba se ve que en un lugar en una camilla algo porque paso algo jodido se desperto no hay nadie y encuentro un celular que esta conectado con en su pasado nuestro presente y de hecho mi presente es tu pasado porque decía en el video anterior estaba muy nervioso aun voy a ir explicando todo en los proximos videos por lo menos en el 2019 ya nos llevamos mascarilla que porque este móvil esta enviando videos y hablando con gente que vive actualmente en 2020 o 2021 no se que fecha estan viviendo ahora mismo lo asumí de seguida no? pa listo ya esta osea vos un dia vas a tiktok y che porque hay memes del 2021 debe ser que estoy comunicandome con el pasado ya esta corta solo se que hay que ir y hace tiempo que el coronavirus no existe y no se utilizan mascarillas no se utilizan nada y no se si hay gente viviendo actualmente en Madrid en el mundo no tengo ni idea de vez en cuando se encuentra como helicóptero y no se si uno supongo que si habrá gente pintándose helicóptero pero no hay nadie por la calle no hay nadie jajaja bueno me copa me copa que es como el chabon no entiende nada porque se acaba de despertar no? de algo que paso que no nos cuenta que pero como tiene un acento de un lugar no se si de Galicia o donde sera pero se le escucha raro no? y yo no se si es que es mal actor o es el acento de ahi pero claramente como que le falta tambien un guion porque de repente dice ah si y no hay nadie aun que hay helicóptero bueno supongo que alguien manejará el helicóptero no mas vale wow en The Walking Dead si nada que ver pero al final si helicóptero Pratt si ese helicóptero es el que habemos visto en la temporada 1 a su mondorazo en la ciudad tiene algo que ver con eso que eso nunca se volvió a eso o que onda me lo pueden abajo que lo quieran leer? gracias cuando pueda claramente ah! un par de cosas que vos acabas de llegar super importantes primero este video es parte de una vista de videos reaccionando a casos del estilo otro guacho que dice que esta en el 2027 o 2029 otra cuenta rara de facebook que dice que se ven cosas raras bueno gochu me halla arriba tambien de la tarde es entretenido nos reimos un rato y si entieras a los casos postas ya sabes el Lysalam allá arriba ahora se viene el Lange Nader y si te parece raro que este vivo es que no te viste el video de ayer que explicamos toda la cosa que fue lo que paso todo lo de visión 2020 que ese arco podes verlo allá arriba y para finalizar si ese fiambre que esta allá atrás es Yao Cabrera recién lo trajimos bueno allá en los videos pasados se lo explicamos ahora mi colega se fue un ratito y mientras pensamos que hacer de hecho comentame que puedo hacer con esta diluacion dije por que no aprovechar acá unos minutos de este 10 de marzo antes de que vuelva otro chabon para dejar grabado otro video y este estimo que lo programare para el 14 de la noche mas o menos ahora volvemos a chin y vemos que hacemos con el Yao lo malo de grabar otro video juntos es que todos terminan teniendo la misma camisa viste de hecho recién sacamos una fotito que seguramente ustedes la pueden ver por instagram ahí con todos los panas y nada me apuro que en nada hubo el otro guachín y tenemos que seguir con todo esto yo soy de 2500 y mis padres son dos jirafas en cualquier momento se vuelve eso eh hay otros que están en 2024 quizás podrías buscarlos y pulir vuestras historias como que ni en pedo se tomaron en serio guachín este pero pero vamos a ver, puede estar bueno por que estabas sin videos intensivos? en 2029 no se puede salir de día, what the fuck? resulta que hace un par de semanas salí a la calle durante el día desobediciendo un poco las indicaciones sanitarias que se recomendaban al salir F guachos, en 2029 parece que no hay un chobir del sol y como que no puede salir o viste? eh, me salieron que duras de tercer grado y empece mal, mal, la capa de ozono se fue al joraca y una super grosa llamarada solar en valle simplemente che, wow, me digo que no le creemos no se que pero mucho mas profundo que las otras historias me han traído entretenidas pero en este tiene muchas mas historias claramente pero este estaba en cuidados intensivos muy crítico esto es algo que no he contado aun y es que hace un par de años un experimento que encontré en otro video salio mal y bueno a partir de ese momento tenemos que hacer vida nocturna y por eso todos mis videos son de noche y no puedo grabar durante el día, durante el día se duerme y durante la noche hacemos nuestra vida pero bueno ahora no voy a nadie, ni de noche, ni de día un experimento salio mal y por algún motivo no se puede salir de día porque ahora el sol un experimento a nivel, no se, algo, hicieron un nuevo colisionor a drones que destruyó la capa de ozono y no se puede salir de día, algo asi debe ser, no? da mucho mas logre que los demas, fija eh, no le creemos pobre pero mucho mas logre tiene yo soy de 2078 y la reina Isabel sigue vivas, pobre el hijo, el príncipe tiene como 78 años va para dar primero, que me diga donde estan los zombies, segundo aviso me puede dar algun dato tecnico sobre el experimento con el sol experimento con el sol? no, yo a mi me parece que seria mas sentido que fuera con la capa de ozono o algo asi la onda del sol esta lejisimo viste, trabajo un experimento con el sol y quiero saber si es el mio eh, resulta que hace como 2 o 3 años debido a la problemática que había de insuficiencias energéticas eh, todos los países del mundo se aliaron para llegar a cabo un experimento que supuestamente no iba basada en esa energía que nos faltaba a la tierra porque había superpoblación, faltaba la energía y era como nuestra ultima esperanza, bueno ese experimento, que en otro video contaré de que se trata que al mismo no me da tiempo, hizo que básicamente las ruedas del sol eran superdañinos, superpotentes que fuera mas potente y con poco sol se considera mas energía, pero también se convirtió en que hace quemadura de tercer grado, eh, produce como una serie de... claro, es como que, osea, no, nada que ver capo a marzo, pero esta bueno, esta bueno, es como igual a ver, nosotros podemos consumir el 1% de energía que tiene el sol y la tenemos energía para siempre, no? a datos científicos, osea, es muy grosso el sol, es muy grosso claramente, pero bueno, esta interesante, es como, che mira, tenemos un monton de paneles solares y agarramos energía del sol, no? pero nos falta energía, que podemos hacer? tengo una idea, pongamos mas paneles solares y es como que, no, que paja, agamos paneles solares, no? hagamos asi mejor, hagamos que el sol tire mucha mas energía, asi con los paneles solares que estamos, ya esta, agarramos mas electricidad, que en realidad el paneles solares ni en pedo agarra todo lo que tira del sol, pero bueno, dijeron, dale total, y fueron hasta allá, no se le mandaron, inflar un poquito el sol, el sol dijo, ah, sabe que? dale, con toda, prrrra, esta teniendo un montonazo de energía, y por eso no se puede salir de idea, no? pero esta interesante, la verdad, yo me enganche, me acabo de enganchar, en serio crees esto? flipo en colores, asi va el mundo, si este chabon viera lo que seguia a otra gente, de otros guachines que afirman el piso y dicen nada, osea, a este chabon le esta metiendo onda, de tener una historia, un guacho que se puso a pasar una historia, y esta bueno igual, fuera que el chabon como que no actua muy bien, no? esta bueno que anda siempre en las peliculas, cuando alguien manda un mensaje, le ponen una camara enfrente, y a vida real, vos a quien sea le pones una camara enfrente, y le cuesta, porque no estas acostumbrado a actuar o hablar frente de camara, aunque sea real, asi que el hecho de que en camara se muestra normal, como que le da credibilidad, no? que módulo es tu teléfono? no me vengas con qsono de 2020, por favor, moderniza vale, este es el móvil que conecta con vuestro año, como veis es un iphone 18, es un poco antiguo, y bueno, aqui tenais un poco las características técnicas, me conecto con un 7G, muchos me han preguntado que es wifi, no tengo wifi, y bueno este es mi tiktok, y este es el calendario actual, como veis al mismo estoy en el dia 10 de febrero de 2029, y bueno, iremos mostrando mas cosas, raro que se vea igual que uno de ahora, no? pero esta bueno, esta bueno, esta bueno mi copa, iphone 18, version de software 30, no? me gusta, compro, 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 iphone 18, es un poco antiguo, esta bueno, este siempre es buena, en el hipotésico caso que hables desde el año 2029, lo que cuentas puede provocar una desviacion, y que no ocurra nada en nuestro tiempo, basicamente es, el tiempo funciona asi, vos en el futuro te enteras que onda, le masas un mensaje al pasado, y de repente creas otro pasado distinto, en el que tienes la informacion de lo que va a pasar, entonces puede que pasen cosas diferentes, a menos claro que sea todo ciclico, y que vos en tu pasado te acordas que habia un guacho que explicaba cosas del futuro, entonces vos en el futuro, vas a pasar y sos que explicaba cosas, osea que siempre paso asi, osea que no cambia nada, son dos teorias distintas, no? me se van fuerte, como los nuevos ya se hablan dado cuenta, lo que hacen en el tiempo, puaa, el 10 de febrero de 2029, cae sábado, es buena, es muy buena, lo aplaudo un poquito mas eh, no me habia visto, aqui arriba, tiene el 7G, no, hermoso, es raro que los graficos siguen es lo mismo, no? porque a ver, suena bocha de años, en noche ahí no se va a hacer el redondo, no se, pero esta buena, esta buena, compro, me acabo de levantar, son las 9 de la noche, como he dicho, se hace vida nocturna, para que veáis un poco las calles como estan, estan totalmente vacias, varios edificios, aunque la mayoría tienen luces en la parte de abajo, son automáticas, no hay nadie, las casas habitando, todos los coches normales, me jodo un poco, que sea lo mismo de siempre, no hay nadie en ningun lado, como que dale, podria haber gente, no? digo, porque no hay nadie, que garpa eso, dale? ahora mismo me dirijo a entrar al metro, a ver si lo consigo, porque como iba solo, iba automático con la conia, pues, puedo poder entrar, ah, es buena, es buena, en el futuro el subto funciona automáticamente, entonces sigue andando, y bueno, la electricidad, eh, sigue andando la electricidad, porque como cae mucha, como el sol tira con toda, no falta, así que sigue las luces y que todo, ponele, pero va. He dicho, voy a entrar al metro a ver como, a ver si hay gente en el metro, a las 9 de la noche, y, y nada, como os he dicho, no hay nadie por las calles, está todo totalmente vacío, no hay luces en las casas, solamente en los bajos, y son luces de estas automáticas normales, no hay nadie en el metro, pero se puede escuchar como, como está viniendo, o sea, que si está activo. A ver si con un poco de suerte, eh, aún sigue funcionando. Ya, está riendo este. De manera automática con la guía, y puedo entrar. La pantalla de llegada está apagada, aunque el metro sigue llegando, todo por dentro está vacío, las pantallas inferiores también están apagadas, y bueno, no se encuentra nadie por ningún sitio. Bueno, sin duda es muy interesante, creo que es el chabón que más se está gastando a nivel de historia. A nivel de historia, por lo menos, capaz no a nivel cinematografía, o cosas que muestra, o efectos especiales, pero a nivel de historia, jamoncito, la verdad, es el que más me copa de todos los demás, incluso los ruidos que... no, este, la verdad, me gustaría que les guste a ustedes, lo comentan, si lo rompen, a comentarios, a compartir y todo eso, sale segunda parte. Acordémonos, muero, lo que seguimos en desafío de videos todos los días, esto debe estar por el 14, ¿no? 14, 15, 17, te faltan únicamente 3 videos, y llego sin perder, guacho, acuérdense que si pierdo sale rapada épica de estos sensuales cabellos de Maru-chan. Así que, queridos amigos, estén al pendiente, guachos. Y ahora sí, no se olviden, que usted está aquí siempre y cuando logre sobrevivir este de marzo, ¿no? Pero, me da que acabamos con este y ya, ya, ya estamos, me da que resi. El tema es que no sé si esto va a acabar con 2021 visión. Si llegaste a atacar, comenta, te quiero mucho.